bienvenidos chicos y felices fiestas ya para todos el día de hoy vamos a iniciar con los verbos irregulares para poder un poco recuperar ahí y volver a ver la información que quizás ha fallado en duda y la parte más importante son los verbos irregulares la parte más un poco complicada se podría decir ya que los verbos irregulares como vemos en clase son los verbos que cambian totalmente su forma no no tienen no tienen esa esa se podría decir esa forma ese final igual como los verbos regulares que terminaron en ed entonces los verbos irregulares son un poco más complicados y sólo se pueden ser aprendidos a través de la práctica entonces es importante que lo podamos ver nuevamente y lo vamos a chequear aquí ahora tenemos irregular verbs entonces nos vamos a desinfectar muy bien las manitas para poder iniciar nuestra clase y al final del vídeo recuérdense que vamos a explicar la hoja de aplicación para que ustedes no tengan ningún tipo de problemas ni dudas acerca de cómo poder resolver en casita ok let's start with the class so irregular verbs this is for six grades ok we have first vamos a ver primero algunos verbos irregulares recordemos que al inicio veremos el verbo en presente y luego vamos a verlo en su forma de pasado y todos los verbos que mencionemos aquí son verbos irregulares recordemos aquí ya no se le agrega el ed como los verbos regulares que conocimos antes estos verbos cambian totalmente su forma y escritura también ok entonces vamos a iniciar aquí con el primer verbo irregular que vendría a ser break break y su forma irregular que vendría a ser vamos a ir practicando también un poco la pronunciación para que quede claro muy bien entonces vamos a repetir una vez más break broke break presente y broke pasado muy bien qué significa romper muy bien ahí tenemos una imagen referencial de cómo se podría hacer en caso de break ok vamos a continuar entonces bye 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 que vendría a ser comprar yo sé muy bien presento ustedes saben que bye vendría a ser compra but in pass vendría a ser both 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 ajá justamente bye ambos continue com com came 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 ok entonces vendría a ser es el verbo que vendría a ser venir no ven no com and came vino no en ese caso continuamos entonces coast 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 luego continuamos continuamos en este caso como podemos ver no cambia no cambia para nada y eso es como vuelvo a decir uno de los principales características de los verbos irregulares no sabemos cuál es su estructura en sí no te no no tendrá tienen tiene que no tenemos mot Kathy no tiene algo definido o relyde en los regulares así que es importante tenerlo en este caso por ejemplo es lo mismo no cost cost es cost igual entonces no cambia es igualito hay que tener en cuenta luego continuamos con choose y tenemos choos entonces chus junto con poco más alargado y se podría decir y luego tenemos choos chose chus no es de esta manera Que vendría a ser justamente elegir, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a continuar siguiendo. Do, el famoso do y el famoso did que tenemos aquí, conocemos. Drink, drank. Muy bien. Drive, drove. Drive, drove. Eat, ate. Eat, ate. Forget, forgot. Forget, forgot. ¿No? Hay una expresión muy conocida que es I forget, ¿no? Que vendría a ser entonces en pasado, si yo lo quiero decir, que significa olvidé, ¿no? Entonces, si yo quiero decir en pasado, obviamente, voy a decir I forgot, me olvidé. Entonces, de esta manera es importante tener en cuenta que cambian su escritura y su forma totalmente. Entonces, vamos, aquí tenemos get y en pasado got. Otro verbo irregular. Give, que vendría a ser dar. Gave. Entonces, ahí practicamos nuestra pronunciación. Gave, gave. Luego tenemos go, que también es otro verbo irregular. Went. Go, en presente. Went, en pasado. Have, had. Have, had. No, knew. No, knew. Leave, left. Leave. Leave, left. De esta manera yo puedo diferenciar cuando una persona está hablando en presente o cuando una persona está hablando de algo que ya ocurrió en el pasado. Make, made. Make, made. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Luego tenemos meet, met. Meet, met. Read. Read, red. Read, red. Aquí hay una... Si bien es cierto, hay un poco de confusión. Si bien es cierto, se escribe de la misma manera, mas la pronunciación no es la misma. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de leer en presente, yo lo digo read. Read, read, read. Y cuando yo quiero hablar de leer en el pasado, es decir, yo leí, tendría que decir red. Red, como el color similar. ¿Ok? Red. Entonces, sería, yo leí, I read. Yo, perdón, yo leo, sería I read. Y yo leí, en pasado, sería I read. I read. Entonces, de esta manera, yo, a través de la pronunciación, hago la diferencia, ya que en la escritura no se podría, porque se escriben de manera igual. Se, set. See, set. Ajá. See, sew. See, sew. Swim, swam. Swim, swam. Take, took. Take, took. ¿Ok? Tell, told. Tell, told. Think, thought. ¿Ok? Think, thought. De esta manera. Wake, woke. Wake, woke. Ajá. Ok. Entonces, de esta manera, para finalizar, vamos a acabar con write, uno de los conocidos también. Write, y que viene de ella a ser wrote. Write, escribir. Y escribí wrote, en pasado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los ejemplos ya de algunos verbos irregulares conocidos, para que ustedes puedan tenerlos, y como puedan notar, que la diferencia es, se podría decir, y redundante la diferencia es diferente en cada uno de los casos. No cumplen un patrón específico, así que justamente son sus verbos, verbos irregulares. Pero que tenemos que saberlos para nosotros poder hablar en pasado. Entonces, de esta manera, yo puedo darme cuenta cuando se está hablando en presente y cuando se está hablando en pasado. Yo sé que es un poco complicado, pero poco a poco vamos a ir aprendiéndolos a través de la práctica. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a continuar aquí con la presentación que nos dice aquí, Say these sentences into the negative and interrogative. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo decirlo de manera negativa o interrogativa. Como por ejemplo tenemos, I saw John yesterday. Esta oración ya está en pasado. Ahora vamos a verlo cómo se hace en negativo y cómo se hace en interrogativo. Negativo, I didn't see John yesterday. Recordemos que cuando el did, en este caso está negativo, es didn't, pero es did, está dentro de la oración, el verbo toma su forma base. Toma su forma que es de forma base. No, no de presente, sino su forma inicial. Entonces, luego tenemos en forma de pregunta y nuevamente que cuando el did está presente, el verbo toma forma base, en su forma normal. No en pasado, en su forma normal. ¿Ok? Otro ejemplo aquí vamos a ver. We watched TV last night. Entonces, aquí tenemos un verbo que es regular. Watch es regular. No es en el caso de so que es irregular. Acá es regular. Entonces, tenemos aquí, we didn't watch TV last night. Tenemos muy bien claro aquí. Y finalmente tenemos interrogativa que watch también es en su forma base. Muy bien. No está en su forma pasado como vemos aquí. Cuando es negativo y cuando es interrogativo, va en su forma base. Perfecto. Entonces, de esta manera, con esta base, chicos, vamos a poder resolver nuestra hoja de aplicación que tenemos aquí. Que vendría a ser story time. ¿Qué tenemos que realizar aquí? Y vamos a ver algunos de los cuentos más conocidos que tenemos aquí. Tenemos Hans-Elie Gretel, Beauty and the Best, Little Riding Hood, Robin Hood, Shrugger Homes, and the Little Mermite. Yo sé que ustedes lo conocen. Y así, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Entonces, ¿qué? Number one. Activity number one. Que dice, complete the stories with the words in the box. ¿No? ¿Qué tenemos que realizar? Tenemos que completar nuestro texto con los verbos que tenemos en nuestro rectángulo. Se podría decir en nuestra tabla. Entonces, simplemente vamos a tener que completar con los verbos que tenemos aquí. Estos verbos son irregulares y también algunos son regulares. Así que, va a depender de nosotros dónde utilizarlo. Recordemos que los verbos son regulares y verbos irregulares cuando estamos en pasado. Y, finalmente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo mismo, ¿verdad? Completar aquí con los verbos que te estamos brindando en nuestra casilla, en nuestro rectángulo aquí. Y colocarlos donde corresponde de manera adecuada. Finalmente, último, que vendría a ser completar la tabla con los verbos en pasado. Entonces, tenemos verbos regulares con verbos irregulares mezclados entre sí. Entonces, es importante que yo sepa diferenciar estos verbos y escribir aquí en su forma pasado. Escribir en pasado, aquí están en presente y yo tengo que escribirlo en pasado. Entonces, es importante, es importante que nosotros podamos utilizar nuestra, nuestra, nuestro diccionario, perdón, o nuestro internet. Internet. Entonces, si yo no cuento con el diccionario físico, es importante que pueda utilizar el internet para poder utilizar un diccionario virtual. Entonces, de igual manera, voy a tratar de que enviar una lista de verbos irregulares, que son los más comunes, para que ustedes puedan utilizarlo tipo diccionario. ¿Ok, chicos? Para que no puedan tener ningún tipo de dificultad. Así que, espero que puedan resolver esto, que estoy muy seguro que lo van a hacer muy bien. Y no olviden enviar las tareas con tiempo, para poder tener su nota a tiempo también. ¿Ok, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Bye, bye. See you.